...allí al aparato, se dio la partida en el vigésimo clásico Segula C temporada 2020. Ligero retraso para Linda Anarita. Está quedando en el último lugar, pero bastante cerca. Ahora la acompaña Lela Muti. Viene por la parte interior a dominar la carrera. La estricta, la estricta en la delantera. Mia Faustina presiona por la parte de afuera y se coloca solo al medio cuerpo. A cuatro y medio corre Lela Muti junto con la yegua Linda Anarita. Son solo cuatro participantes en el clásico Segula C, vigésima edición. Está dominando la estricta número uno. Mia Faustina presiona ahora por la parte de afuera. Mia Faustina igualando a la estricta. Estas yeguas han sacado hasta siete cuerpos de ventaja sobre Linda Anarita y Lela Muti. Que cierran cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final. Bonito. Está la exhibición entre estas ambas yeguas por la parte de afuera. Mia Faustina, la estricta por la parte interior. Y trata Linda Anarita avanzando por la parte de afuera. Domina la estricta. Linda Anarita se acerca con bastante acción por la parte exterior. La estricta ha dominado a Mia Faustina. Esta regresa y Linda Anarita corre mucho por la parte externa. Linda Anarita por la parte exterior con Cindy Carrero. Domina y les ganó el clásico Segula C. Victoria selectiva para Cindy Carrero. Mia Faustina en el segundo. La estricta tercero. En el cuarto arriba la yegua Lela Muti. Linda Anarita. Gana una sensacional carrera indudablemente. Era la yegua. Gana una sensacional carrera indudablemente. 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 Gracias.